este podría ser tu primer cargo híbrido ya que la kia niro es una sub híbrida de doble tracción que cuenta ya con dos generaciones de este modelo cuenta con un motor de 1600 y es automática y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas más el sistema aves sus rines 18 y la iluminación led hacen que este modelo se vea increíble también cuenta con un motor atkinson de 1.6 litros y un motor eléctrico que genera 139 caballos de fuerza pero estos dos motores se busca reducir así el consumo de combustible haciéndola de una forma más eficiente sus dos modos de manejo del sport y el eco permiten elegir al usuario cuál es la opción que mejor se acople a su ritmo de vida también cuenta con una asistencia de manejo y es muy completa ya que activar el modo control crucero nos permite obtener un sistema de manejo semi autónomo donde el kia niro se manejará de cierta forma solo y tendrás así una asistencia completa en el tráfico ayudando de cierta forma a reducir la fatiga al conductor sus asientos de cuero espacio para cinco pasajeros y un interior muy completo hacen de la kia niro una opción destacable también podrás encontrar entre sus asientos conexiones usb podrás tener una pantalla con aplicaciones como android auto y gran variedad de opciones que harán de tu viaje más cómodo y seguro todo esto hace que kia niro sea una excelente opción en carros híbridos en guatemala así que nos vemos a la próxima arroz